¿Qué es la colaboración entre ellos? Pero háganlo solamente por ver qué puede salir de ahí. Les aseguro que si ustedes empiezan a poner las piedritas de la innovación en su camino, se van a tropezar en algún momento con grandes ideas. Creo que la mayor fuente de información que podemos tener para generar conocimiento, para generar este fenómeno, es la interacción humana.